¿Qué es el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio? Que bueno, nosotros aspirábamos a que el Centro de Perfeccionamiento, que era un centro incipiente pero fue muy importante, que tuviera un rol mucho más amplio en el desarrollo y el perfeccionamiento del profesorado. Y esa iniciativa la tomamos en la Comisión de Educación. Como digo, recuerdo muy poco y me parece que en otras fue una oficina de planificación también, pero más iniciativas. La verdad que alcanzamos a ser muy poco en trabajo, tal vez un poco más, porque allí se vio el asunto del derecho de los trabajadores públicos a sindicalizarse. Recuerdo haber visto bastante también el mejoramiento de los sueldos del Magisterio, que el SUTE había presentado todo un estudio de carrera docente y de mejoramiento de los sueldos de los profesores. Esas cosas me acuerdo haberlas visto en la cámara, pero fue, como digo, un periodo muy corto en que no alcanzamos a hacer casi nada.